Hoy en el video, entérate, ¿quiénes son los integrantes del equipo fusión que estarán en esa última batalla? Es decir, ¿quiénes tendrán que ir a enfrentarse para defender su lugar y poder avanzar? ¿Y quién será él o la desterrada del día de hoy? Así es, como lo vimos, la isla reclama que salga alguien más. Un desafiante más debe abandonar la competencia. En total, esta semana serán tres y ya salió el primero, el cual fue Doroteo. Ahora debe de irse alguien más, y parece ser que al señor Wally le urge tener nuevos aliados. Por eso lo vemos metiendo cizaña con Alexia para ponerla en contra de Camejo. ¿Será caso que la quiera utilizar como comodín? La verdad es que aquí lo que podemos decir es que la gente que podría ir a esa última batalla se trata nada más y nada menos de Yaki Nava. Yaki quien la verdad, desde hace rato tendría que estar fuera de la competencia. Inclusive, ella ya ha manifestado muchas veces que si se va no pasa nada. Y es el nombre que suena más fuerte para abandonar el día de hoy la competencia. Y la salida de Yaki marca el decir que ya se le acabaron los comodines a Wally. Pero con Yaki, ¿quién más podría ir a esa última batalla? ¿Quién podría ir también es Julieta? Pues simplemente la mandan una y otra vez, siempre la ponen en riesgo y siempre regresa. A ver si se dan cuenta que no pueden acabar con Julieta. Y lo que están haciendo es entrenarla para que avance aún más. Así es que podría estar Yaki, Julieta. Y el tercero podría ser nada más y nada menos que Big Fede. Esto debido a que a Big Fede ya no lo quiere. El grupo ya no lo aguanta. Ha tenido una actitud desde que le dijeron sus verdades. Él se indignó porque le llamaban cobarde. Él se indignó porque decían que no merecía avanzar. Y explotó. Empezó a hacer berrinches. Empezó a hacer llorón. Tal y como se queja de Andrés. Él mismo lo es. Así es que estos tres integrantes de este equipo fusión. Son los que podrían estar en esa última batalla. Asegurando a Yaki que posiblemente sea a la que más manden. Julieta también estaría ahí. Big Fede podría ser el otro. Estos tres integrantes. Estos tres desafiantes. Son los que podrían estar en riesgo. ¿Puede haber algún cambio? Claro que sí. Porque también alguien que ya no quieren mucho es a Betsa. Betsa ve que la verdad junto con Big Fede. Se están convirtiendo en alguien bastante odiosos. Podría estar ahí también Betsa. Inclusive la propia Alexia. Pero para mí. Estos son los que van a estar en riesgo. Y uno de estos tres. Será el eliminado del día de hoy. ¿O tú qué piensas? ¿Crees que salga alguien más? ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Que ahí te leo. Sígueme para más.